En los riscos de palpar, cancho alas de carbón La mitad es para el SOS, la otra parte es para el patrón La mitad es para el SOS, la otra parte es para el patrón ¿Quién le comprará? ¿Quién le pagará? A José Valeria que vendiendo va ¿Y quién le comprará? ¿Quién le pagará? El trabajo duro que el carbón le da Con su asia va cortando los aromas al rosa Poco a poco el horno llena Para la leña quemar Poco a poco el horno llena Para la leña quemar ¿Quién le comprará? ¿Quién le pagará? A José Valeria que vendiendo va ¿Y quién le comprará? ¿Quién le pagará? El trabajo duro que el carbón le da El carbón ya lo ha vendido Y tiene que regresar A los ricos por lasortales A los ricos cortando los aromas al rio A los ricos cortando los aromas al r Però Para de nuevo empezar, ¿quién le comprará? ¿Quién le pagará? A José Valeria que vendiendo va y ¿quién le comprará? ¿Quién le pagará? El trabajo duro que el carbón le da. ¿Quién le pagará? 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 La carreta, la cosa estaba re buena Pa' comenzar la cosecha Y dale con la zaranda Y mueve, mueve los pies Escurra bien la uva Hasta que salga piñendo Y dale con la zaranda Y trae uva muchacha Que después del trabajo Comenzará la guaracha Que después del trabajo Comenzará la guaracha 500 litros de silla Grupían en el lagar Fumó la cosa esta buena Se comenzó a rebalsar La silla como corría Los viejos como tomaban El menos pero llovía Pa' que la silla agarrara Y dale con la zaranda Y mueve, mueve los pies Escurra bien la uva Hasta que salga piñendo Y dale con la zaranda Y trae uva muchacha Que después del trabajo Comenzará la guaracha Que después del trabajo Comenzará la guaracha Se terminó la vendimia Después de un mes de labor Ahora viene lo bueno Viene la repartición De los 500 de silla Solamente quedan 100 El menos se toma el resto El menos se toma el resto Tenía un poco de sed Y dale con la zaranda Y mueve, mueve los pies Escurra bien la uva Hasta que salga piñendo Y dale con la zaranda Y trae uva muchacha Que después del trabajo Comenzará la guaracha Que después del trabajo Comenzará la guaracha Y el sancito con la sancita Viven en el chique Abarrotea llena Pasa el invierno entero El ternero con la vaca Viven en el estado Haciendo tortillas frescas Comiéndose un ofal El caballo con la yegua Viven en tesebre Soñando con pasto fresco Que llega en primavera Ay, la vida de los sancitos Ay, la vida de los caballos Ay, la vida de los terneros Pobre vida de los humanos El sancho para el invierno Sufre muy celebrado El mago para la fiesta Se convierte en azar La vaca para la fiesta Se mira indiferente Le invita al dueño de casa Cuando escucha a la gente En cambio para el caballo La vida es una lata En la fiesta lo presenta Como si fuera vaca Ay, la vida de los sancitos Ay, la vida de los caballos Ay, la vida de los terneros Pobre vida de los humanos El chancho no me trabajo Sigue para el caucero Siempre anda con su mochila Pa irse de paseo El ternero con la vaca Pobre vida de los humanos Pobre vida de los humanos Mi madre tenía una costumbre Cuando paría una guagua Se preparaba una gasuela Para la fuerza recuperar Se tomaba toda la sustancia Para recuperar su color Lo malo es que de esta casuelita A mi baile nunca convidó Convídele, convídele sustancia Convídele al pobrecito papá Convídele sustancia Porque el hombre También coloca su material Convídele, convídele sustancia Convídele al pobrecito papá Convídele sustancia Porque el hombre También coloca su material Esta cosa de la casuelita Es una tradición familiar Ahora la toman Ahora la toman mis hermanas Para la fuerza recuperar Lo malo es que una de mi hermana La sustancia mucho le gustó Ahora paré todos los años Convídele, convídele sustancia Convídele, convídele sustancia Convídele al pobrecito papá Convídele sustancia Porque el hombre También coloca su material Convídele, convídele sustancia Convídele al pobrecito papá Convídele sustancia Convídele sustancia Porque el hombre También coloca su material También coloca su material También coloca su material Cocturn W awakening Convídele, convídele sustancia Convídele sustancia Convídele sustancia Convídele sustancia 600 mil De estranca ha llegado eso que le llaman viagra Que es un remedio que sirve cuando la cosita falla Un amigo lo probó y ahora anda reasustado Porque el efecto del viagra se le ha cambiado de lado No le haga caso, oiga, al viagra no le haga caso No le haga caso, al viagra no le haga caso Imita el campesino que es feliz comiendo ajo Imita el campesino que es feliz comiendo ajo Un viejito compró viagra para probar sus efectos Y en vez de comprar el viagra compró algo para dar del cuerpo Cuando estaba en el momento y esto como yo lo diera Al primer apriete queda la manzana y canturrera No le haga caso, oiga, al viagra no le haga caso No le haga caso, al viagra no le haga caso Imita el campesino que es feliz comiendo ajo Imita el campesino que es feliz comiendo ajo No le haga caso, oiga, al viagra no le haga caso No le haga caso, al viagra no le haga caso Imita el campesino que es feliz comiendo ajo Imita el campesino que es feliz comiendo ajo Una esposa se quejaba a su marido de sella Decía que de hace tiempo no queda muy satisfecha El marido preocupado para dar fin al problema Se compra un foco de viagra y se lo dio al pata en negro No le haga caso, oiga, al viagra no le haga caso No le haga caso, al viagra no le haga caso Imita el campesino que es feliz comiendo ajo Imita el campesino que es feliz comiendo ajo No le haga caso, oiga, al viagra no le haga caso No le haga caso, al viagra no le haga caso No le haga caso, no le haga caso No le haga caso, al viagra no le haga caso No le haga caso, al viagra no le haga caso No le haga caso, al viagra no le haga caso Eres un valle penuco, sembrado tu campo está De trigo a sol y de tiempo, de amigos y sencillez Pal pal también, dañicalqui, suspiran alrededor Soñando viene Cartago, pa' cantarte esta canción Agua de peumbo, peumbo en el agua, eres penuco mi corazón Mientras tú duermes entre colinas, el sol despierta con mi canción Mientras tú duermes entre colinas, el sol despierta con mi canción Los años pasan penuco, el hínder no llegará Con él se acerca la lluvia, que los campos gozarán Mientras tú duermes, peumbo en plasiana, el sol Que nos trae una esperanza, pa' cantarte esta canción Agua de peumbo, peumbo en el agua, eres penuco mi corazón Mientras tú duermes entre colinas, el sol despierta con mi canción Mientras tú duermes entre colinas, el sol despierta con mi canción Mientras tú duermes entre colinas, el sol despierta con mi canción Temuco, nunca te olvides de cosechar el amor Somos una gran familia, que vivimos bajo el sol Es por eso que yo quiero, que cantemos tu canción Porque como peumbo, porque como peumbo, hoy te entrego el corazón Agua de peumbo, peumbo en el agua, eres peumbo mi corazón Mientras tú duermes entre colinas, el sol despierta con mi canción Mientras tú duermes entre colinas, el sol despierta con mi canción El finado que falleció don Sandero, que en paz descansa Se casó con la fina rosa de Navidad y de Renavente, que en paz descansa Y tuvieron una hija que al poco tiempo de haber nacido se les murió, que en paz descansa Para ello la vida mala, de mala suerte, con la rechuga, que en paz descansa Así es la vida, así es la vida Unos pa' abajo, otros pa' arriba Así es la vida, así es la vida Unos pa' abajo, otros pa' al lado, otros pa' arriba La familia Fernández Cuevas nació con suerte Que Dios los guarde Heredaron unos terrenos, unas casitas, unos dineros Que Dios los guarde Y las hijas de esta familia siguen solteras por un problema Que Dios los guarde Son tan reales, faltan pepas, se creen cuica pero con plata Que Dios los guarde Así es la vida, así es la vida Unos pa' abajo, otros pa' arriba Así es la vida, así es la vida Unos pa' abajo, otros pa' al lado, otros pa' arriba Don Martínez con Don Salinas son dos cristianos Ave María Con parientes en todas partes donde le pidan en todo Chile Ave María El fin a ojo, José Valeria, que en paz descanse Ave María No tenía ningún pariente Vivía solo, comía solo, tomaba solo Era su vida Así es la vida Así es la vida Unos pa' abajo, otros pa' arriba Así es la vida Así es la vida Unos pa' abajo, otros pa' al lado, otros pa' arriba Muy temprano por la mañana A la chaca de Don Adrián Guayna a Cachiporrae Porque el que le echa de a cuatro Guayna Cachiporrae Poco a poco voy aprendiendo los consejos de Don Adrián Es tanto lo que yo he aprendido que nadie me puede ganar Pues ahora le echa de a dos Pues ahora le echo de a dos Y a veces hasta unas diez Pero siempre matizadito, saltadito de dos a tres Esa le guayna de a dos Esa le guayna de a tres Esa le la coraila Esa le guayna de a tres Porque el que le echa de a cuatro Guayna Cachiporrae Esa le guayna de a dos Esa le guayna de a tres Esa le la coraila Esa le la decir Esa le guayna de a dos Esa le guayna de a tres Porque el que le echa de a cuatro Guayna Cachiporrae Porque el que le echa de a cuatro Guayna Cachiporrae Lopeiro Juan vive en la loma, junto al estero su rancho está Tiene una chacra que maravilla cuando la mira de la Alhambra Usa la puente cada mañana al otro lado un guayay Donde se sienta bajo la sombra con su campito a contemplar Sacando leche, picando leña, comiendo mucho, feliz se ve Lopeiro Juan allá en la loma, junto a su vieja lo conocí Sacando leche, picando leña, comiendo mucho, feliz se ve Lopeiro Juan allá en la loma, junto a su vieja lo conocí Música Doña Leticia que es la señora del acampado Don Peiro Juan Saca tomates de las chacritas, ají poroto, también maíz Le gusta mucho hacer tortillas, pelando mote la conocí Doña Leticia cuento a su esposo, en su ranchito vive feliz Sacando leche, picando leña, comiendo mucho, feliz se ve Lopeiro Juan allá en la loma, junto a su vieja lo conocí Sacando leche, picando leña, comiendo mucho, feliz se ve Lopeiro Juan allá en la loma, junto a su vieja lo conocí Lopeiro Juan allá en la loma, junto a su vieja lo conocí Mi abuela con mi abuelito, con mi abuelito y mi abuela Para fabricar huevuita, tenían un buen sistema Se iban para la chacra, a la sombra de un membrillo De ahí que nació mi baile y una chorrea de chiquillo Mi abuela era remañosa, y a mi abuelo castigaba Y el viejo muy tristemente, a mi abuela suplicaba Vieja vamos a la chacra, y naca la pirinaca Vieja vamos a la chacra, y naca la pirinaca Vieja vamos a la chacra, y naca la pirinaca Y naca la pirinaca, y naca la pirinaca Mi abuela le decía, y naca la pirinaca Vieja vamos a la chacra, y naca la pirinaca Mi abuela le decía, y naca la pirinaca Música Mi paire con mi ama, con mi ama con mi paire, para fabricar guaguita, también tenían su clave, se iban para la chacra, a la sombra de un manzano, de ahí que nació este pecho, también todos mis hermanos, mi maire la remañosa, y a mi paire castigaba, y el viejo muy tristemente, a mi maire suplicaba, Vieja, vamos a la chacra, na calabirinaca, vieja, vamos a la chacra, y na calabirinaca, y na calabirinaca, y maire le decía, na calabirinaca, vieja, vamos a la chacra, Vieja, vamos a la chacra, vieja, vamos a la chacra, Na calabirinaca, y na calabirinaca, y maire le decía, na calabirinaca, Música 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 Dejo estas viejos caminos, que un día lo he coroí, Música Con una cara fue tinto, y en el bolso una perdí, Conocí una gringa dentro de un boliche, que tenía sañaca, en el que te dije, esa gringa era, era como el toro, Con las patas flacas, con el pocho borro, Música Aunque el rancho teculenco, podría olvidar, Música Cuando muy de mañanita, comían los sanchos y batar, Música El de chachuno, que mi negra paletaron, Música Aquí caliente con manteca, y un poco de ajo, Música 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 Con mi manta, mis soportas, y en el dedo un sabañón, Música Me bañaba en la mañana, que podría mi creer, Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!